Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Y Lane Enrique. Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Siempre es una alegría compartir con todos ustedes. Trayéndole lo mejor de nuestro mundo cristiano. Conmigo se encuentran dos invitados. Pero vamos a comenzar con este invitado tan especial. Que está localizado en Memphis, Tennessee. Y él nos acompaña vía Skype. Con nosotros está Eddy Joel Martínez. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gran privilegio poder estar con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias por recibirme en su hermoso estudio. Estamos súper contentos y felices. Vamos a estar conversando sobre muchos tópicos importantes. Que concierne a toda nuestra audiencia. Ahora, ¿cómo es que un locutor, conferencista, puertorriqueño llega a lograr escribir este libro del cual vamos a estar hablando y compartiendo con la audiencia? Pues yo creo que Dios me empujó a hacer algo útil para bendecir al cuerpo de Cristo. El propósito del libro es entrenar e inspirar a que las personas puedan entender que no se necesita tener un medio de comunicación tradicional, como la radio o la televisión en estos días de tanta tecnología accesible para ser un gran comunicador en el entorno en el que usted se encuentra. Usted puede comunicar un mensaje y yo aspiro a que el mensaje que todos comuniquemos sea un mensaje de fe, de esperanza, constructivo, motivador, sanador, inquietado por esa necesidad de ver cómo necesitábamos mejores ejemplos en nuestra sociedad. De una comunicación constructiva, decidí dar un paso adelante. Primero, haciendo conferencias en mi país, creamos una entidad llamada Comunicadores de Esperanza. Y Comunicadores de Esperanza comenzó a hacer lo que llamamos Cumbres de Esperanza. Las Cumbres de Esperanza reunían a gente del ámbito de las comunicaciones con pastores, ministros de la música y con psicólogos y consejeros para entonces atacar problemáticas como el suicidio, la violencia entre parejas, la violencia contra los niños, la violencia generalizada. Y en estas cumbres gratuitas, inspirábamos a la gente a convertirse en Comunicadores de Esperanza. Y luego vino el libro como consecuencia. El lenguaje de los que triunfan. El motivo detrás de ese título. ¡Guau! El lenguaje de los que triunfan. Aquí está el libro. Es un título hermoso. Me lo regaló quien ha sido mi pastor por más de 15 años. El pastor y cantautor René González. Él tiene una canción llamada La Fe. Y en una estroja de la canción La Fe, él dice, La Fe es el lenguaje de los que triunfan. Esa frase me conquistó. Él escribió el prólogo del libro. Y yo le dije, quiero ese título. Y él me dijo, me parece muy apropiado. Porque si no hablamos fe en cualquier contexto, no podemos triunfar en la vida en nada. Entonces, mi propuesta es que comencemos a cambiar nuestra manera de hablar para que nuestras acciones reflejen unos hábitos nuevos. Y los hábitos harán que nuestra vida cambie. Pero todo basado en la fe. La palabra del Señor dice en Proverbios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero hay otros que sus palabras son como medicina para el alma. Hay que tomar una decisión. ¿En qué lado del juego estamos? ¿En el lado de los que golpean con las palabras o en el lado de los que sanan? Yo creo que podemos sanar al mundo. Eddie, ¿cómo podemos cambiar el tono negativo al positivo y estar esperanzados? Porque la mayoría de las personas tienden a ser negativas. Yo creo que la palabra nos da una clave muy importante. Cuando vamos al libro de Daniel, en el primer capítulo por allí, Daniel dice en la escritura que determinó. Esa palabra determinó, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ustedes recordarán. Tiene que haber una determinación, tiene que haber una decisión en nosotros. Mucho de lo que los seres humanos hacemos tiene más que ver con lo que nosotros decidimos hacer, que lo que Dios nos dice que hagamos. Porque Dios nos propone, como en el caso de Josué, cuando entró a la tierra prometida, le dijo, ustedes hoy tienen que decidir a quién van a seguir, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. Entonces nosotros debemos decidir de una vez y por todas, conscientes, qué vamos a hacer con nuestras palabras. El problema que tenemos, amada, es que hablamos inconscientemente. Y nuestras palabras deben ser medidas, pensadas, meditadas. Un hombre o una mujer que es de Dios tiene cuidado de lo que dice, tiene cuidado de lo que habla, porque en las palabras hay poder y eso es bíblico. Es verdad, Eddie. ¿Y cómo es que las personas pueden cambiar la forma en cómo ellos se comunican? Porque eso es muy importante, como acabas de explicar, el lenguaje, la comunicación. Las personas deben comenzar a escucharse a ellos mismos cuando hablan. Deben tener retroalimentación. Muchas veces hablamos en la cotidianidad sin escucharnos. Nunca nadie le ha dicho a usted, tú te estás escuchando lo que tú estás diciendo, como llamándote a la reflexión. Pues ciertamente nosotros debemos prestar más atención a lo que decimos y cómo lo decimos y en qué tono hablamos. Hay tres cosas muy importantes del lenguaje verbal, el lenguaje para verbal es el tono en el que digo las cosas y el lenguaje corporal, que es con qué movimiento físico o pasión yo acompaño lo que estoy diciendo. Esa composición es verdaderamente comunicación. Curiosamente, en términos estadísticos, lo que más afecta a la comunicación es el lenguaje corporal y luego el lenguaje para verbal, que es el tono. Y en último lugar, el lenguaje verbal, que es lo que decimos. Así que hay que prestar atención en qué tono estamos hablando. A veces gritamos demasiado y hay que tener calma al hablar. Escuchando todo lo que nos has dicho hasta ahora, es importante que la persona medite antes de hablar. Sumamente importante. Hay un dicho muy conocido que dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y eso es muy importante porque uno se ata con los dichos de su boca. Es verdad, porque la gente tendemos todos a decir cosas de momento y no entendemos que lo que nosotros soltamos por la boca puede herir a alguien o bendecir a alguien. Definitivamente, la Biblia así lo establece en Proverbios 12, 18. Como dije, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, como cuchilladas, como herir. Y la blanda respuesta, la palabra sabia, es como medicina. Así que Dios le pone la responsabilidad del uso de las palabras al ser humano en sus manos. Hay un ejemplo que yo cito en el libro, aquí en el lenguaje de los que triunfan, de una mujer maravillosa. Y me encanta que sea una mujer porque yo creo que las mujeres en el ministerio son una bendición para la iglesia de Cristo. Y hablo de Abigail. Abigail es esta mujer que se encuentra con David en medio de su caminar. David está herido en sus emociones. Está, como llama la teoría de la identidad del ser saludable del doctor José de Batista, secuestrado emocionalmente por las palabras de Naval. Recordarán que David estaba en el desierto, huyendo de Saúl y tenía hambre. Y mandó a buscar comida a la hacienda de Naval, que era un hombre rico. Y Naval se la negó y lo insultó. Y eso secuestró a David. Emocionalmente lo ató. Y decidió ir a matar a Naval y a toda su familia y a todos sus criados. Pero Abigail, usando sus palabras, se cruzó en el camino de David y le dijo, David, yo sé quién tú eres. Yo sé lo que Dios ha dicho de ti. Dios dijo que te sentarás en el trono de Israel un día y vas a reinar sobre este pueblo. Así que no hagas nada hoy que manche tus manos con sangre inocente. Y cuando estés sentado en el trono, porque Dios cumplirá su promesa, no te arrepientas de haber hecho esto. ¿Qué sientes hacer porque tus emociones están secuestradas? Y me refiero a esto porque tenemos mucha gente secuestrada emocionalmente por lo que los demás opinan, por lo que los demás dicen de ellos. Y hay que ir a liberarlos con nuestras palabras, como hizo Abigail en el caso de David. Pero Abigail fue usada por Dios. Necesitamos ser usados por Dios para liberar a la gente. Y necesitamos escuchar la voz de Dios, recibir la revelación de Dios para poder hablar eficazmente y bendecir las vidas. Porque hay muchas formas de expresarse y de comunicar lo necesario para llegar al punto que quieres llegar con algunas personas o si no todas. Sí, mire, mucha gente me escribe y me dice, Eddie Joel, yo pensaba que tu libro era un libro para emprendedores, un libro para vender mejor, para comunicarme mejor y tener éxito en mi empresa. Pero cuando leí el libro me di cuenta que era un libro cristocéntrico y que me empujaba a transformar a la gente a mi alrededor, hablarles de fe, hablarles de esperanza. Y yo les respondo, el libro te puede enseñar cómo comunicarte mejor y ser un gran empresario. Pero no hay mejor empresa en la vida que ir transformando personas en nuestro caminar. La satisfacción de saber que alguien desistió de la idea de suicidarse porque tus palabras le dieron fe y esperanza no tiene precio. No hay mejor empresa, no hay mejor éxito que ese. Eddie, ¿hay más formas de poder ser un líder eficazmente en las comunicaciones? Claro que sí. La primera manera de ser un líder eficaz es utilizar nuestra comunicación en tres aspectos muy importantes, con tres características muy importantes. Claridad, concisión y concreción. Claridad tiene que ver con usar las palabras precisas, palabras comprensibles para el hombre y la mujer de cultura media. Claridad, concisión tiene que ver con decir lo que vamos a decir sin rodeos, sin largas introducciones, sin perdernos en el camino, yendo al grano, yendo al punto. Y siendo concretos, tiene que ver con usar el tiempo que se nos asigna y no más de eso, para no cansar a nuestra audiencia y ser más efectivos en lo que hacemos. Ahora vamos a la plataforma pública. ¿En qué momento una persona debe de estar de frente de otros para poder expresarse eficazmente? Bueno, vivimos en un mundo donde se nos ha dado a decir que nuestras creencias, por ejemplo, y nuestros valores debemos guardarlos en nuestra intimidad del hogar y no públicamente hablar de ello. Y yo creo que nosotros somos seres integrales, holísticos, que si Dios nos ha dado una bendición de tener una fe que nos impulsa a alcanzar grandes cosas, no podemos ocultar quiénes somos. Ahora, podemos ser muy, muy elegantes al hablar en público y hacerlo de la mejor manera que podamos. Yo siempre recomiendo que tan pronto a usted se le dé la oportunidad de hablar en público, a osculte cuáles son los requisitos de quien le esté invitando. Mire, ¿cómo usted quiere que yo esté vestido para hablar en su evento? ¿Cuál es el código de vestimenta? ¿Cuál es el tema que usted quiere que yo aburre? ¿Cuánto tiempo tengo asignado para hablar? ¿Quién es el perfil del público al cual me voy a referir? ¿Qué edades tienen? ¿Qué género? ¿Qué les interesa? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les hace sonreír? ¿Qué les hace soñar? Y estar muy enterado de esos detalles me va a ayudar a desempeñarme en público con efectividad. Luego que tengo esa información, me preparo con el tema asignado lo más que puedo. Leo, lo estudio y lo organizo. Es importante estar en público organizado, una introducción, un cuerpo que sostenga la tesis que voy a expresar con algunos puntos que me ayuden a sustentar esta tesis como estudios, algunas teorías importantes, autores relevantes y algunas experiencias de vida que fortalezcan mi postura. Y luego una conclusión fuerte que engancha al público y los deje llamándolos a la acción para poder responder a mi planteamiento. Es importante prepararse por todo lo que he escuchado. Y qué importante que hayas traído todos esos diferentes formatos que realmente hacen uno hacia dirigirse al público. Así es. Yo estaba muy preocupado porque el libro no solamente fuera inspirador, como lo es, sino que también fuera instructivo. Así que el libro tiene una parte inspiradora y una parte educativa, instructiva. Cuando yo voy a echar las talleres o conferencias, me invitan a alguna iglesia, alguna organización o empresa, trato de enseñar algo de comunicación. Pero mi principal preocupación es inspirar a la gente a que salgan, tengan confianza en sí mismos y se atrevan a hablar en público. La plataforma ideal para hablar en público se llama su identidad. La plataforma ideal para hablar en público se llama su identidad. Antes de ponerse de pie frente a cualquier plataforma pública, póngase de pie sobre su identidad. La identidad tiene tres pilares importantes. Dignidad. Cuando sabemos quiénes somos, actuamos de manera digna. Cuando actuamos de manera digna, nadie puede secuestrarnos emocionalmente porque somos dueños de nuestras emociones. Y la segunda fortaleza de la identidad es la integridad. Todo lo que hago, lo hago conforme a lo que digo que soy. Y el tercer pilar es la libertad. Me siento libre, actúo libre y soy libre para decir lo que Dios me ha dicho que diga. Así que párase sobre la plataforma de su identidad. Es muy importante. Eddie, ¿nos puedes compartir algún testimonio sobre tu experiencia al impartir este conocimiento? Oh sí, tan reciente como en el mes de diciembre estaba en la República Dominicana. La Asociación de Comunicadores de la República Dominicana, Adococ, realizó su Semana de la Comunicación y tomaron el lenguaje de los que triunfan, con el título del libro, como el título de la Semana de la Comunicación. Fue una honra para mí. Me sentí muy halagado. Y recuerdo haber estado en Nahuatl, haber estado en Santiago de los Caballeros, y haber estado en algunos otros municipios de la República Dominicana. Pero particularmente en Nahuatl, al final de la conferencia, un pastor muy joven se puso de pie para hacer una pregunta. A mí me conmovió. Me dijo, mire, yo me pongo más nervioso al hablar en público cuando hay poca gente en mi congregación que cuando hay mucha gente, que cuando está lleno el templo. ¿Por qué me pasa esto? Fue la pregunta que él me hizo. En microsegundos, mientras él me preguntaba, yo oraba en mi mente. Le decía al Espíritu de Dios, dime qué debo decirle. Porque es una pregunta muy extraña. Casi siempre la gente se pone nerviosa cuando hay más público. Pero lo que el Espíritu puso en mi corazón, yo se lo dije. Y luego él me dio testimonio. Y yo le dije, lo que sucede, amigo, pastor, es que usted piensa que hay poca gente en su audiencia porque es su culpa como pastor que haya esa cantidad de ovejas en su iglesia. Usted piensa que es responsabilidad suya. Pero la realidad es que mientras ese pensamiento intrusivo invade su mente, usted responsabilizándose por el hecho de que haya una cantidad específica de gente en su audiencia, usted pierde la concentración de su sermón, de su discurso, y se distrae en el púlpito. Y está en una batalla emocional y espiritual en la plataforma. Usted debe comenzar a confiar en Dios y a entender que la obra es de Dios, que el pastor es asignado a cuidar de las ovejas y a ser parte del trabajo, pero no toda la responsabilidad del crecimiento de una congregación puede recaer sobre los hombros de un solo hombre, de una sola mujer, de un pastor, de una pastora. Porque si no, se nos mueren los pastores en los púlpitos y la iglesia no crece porque los hermanos, las hermanas no se involucran. Así que libérese emocionalmente de esa carga que tiene en su corazón y crea que Dios le llamó y hable confiadamente. Y luego que le respondí el método típico que realmente esa era su lucha, pensaba que él estaba fracasando y esa voz que le decía y le hacía pensar que era un fracasado, le impedía desempeñarse efectivamente al estar en público. Para mí fue de mucha satisfacción poder ayudarlo a entender que Dios es el que tiene el control de la obra y Dios la va a hacer prosperar. Hay muchos tipos de miedos. ¿Tenemos la misma solución para los diferentes miedos que pueden relucir en los momentos que la persona se para delante de alguien o un público en general? Mi planteamiento es basado en una expresión de Diane Boehr que escribió el libro ¿Cómo hablar en público sin temor hace muchos años atrás? Y Diane da un ejemplo muy interesante. Ella dice que el miedo es una conducta aprendida como un mecanismo de defensa que los seres humanos adquirimos en nuestro desarrollo para poder sobrevivir en distintas circunstancias. Por ejemplo, ella da el ejemplo de un pequeño niño que su pelota se va cruzando la calle y el niño intrépidamente se lanza a buscar la pelota no importando que un auto lo pueda atropellar. Y ella dice, el padre del niño responsablemente va a detenerlo antes de cruzar la calle y le enseñará a tenerle temor al automóvil a cruzar la calle. Una vez él aprende esa lección, para siempre va a tener temor de poder perder la vida. Es un instinto de preservación. Así que yo he decidido enseñar a la gente a no esforzarse más por deshacerse del miedo. Yo he decidido enseñarle a la gente a dominar su miedo y a usarlo a su favor. El miedo produce esta especie de energía en nosotros, esta adrenalina en nuestro cerebro corriendo que nos puede empujar a una mejor actuación. Yo le digo a la gente, use el miedo a su favor. Ese sentimiento de miedo le debe empujar a prepararse mejor, a hacer lo mejor que pueda previo a su presentación y luego salga a dar lo mejor de sí. Siempre habrá un grado de miedo en nosotros, no importa cuánto tiempo llevemos comunicándonos. Lo importante es no dejar que el miedo nos domine, sino usar el miedo, que es una emoción, como uno de nuestros aliados. Si no tenemos miedo, podemos ser muy imprudentes en la vida y tiene su función en nosotros. Lo que no debe es limitarnos, no debe limitarnos. Eddie, tú sabes que el miedo tiende a producir en nosotros equivocarnos. ¿Cómo podemos vencer una equivocación cuando están tantas personas ahí escuchando y viéndonos? Lo peor que podemos hacer cuando nos equivocamos es detenernos y hacer que el momento sea eterno. Hay personas que se equivocan en público y hacen de ese momento una eternidad. Se detienen, se paralizan, no saben cómo continuar. Debemos entrenarnos mental y emocionalmente para seguir adelante, aunque nos equivoquemos. Y nunca, nunca diga en público, perdón, me acabo de equivocar o acabo de cometer un grave error. Si el público no se ha dado cuenta de su error, usted continúe adelante. Si lo puede enmendar en el momento, corríjalo, pero sin darle mucha relevancia, porque los pequeños errores siempre los vamos a cometer. Me encanta un título de un libro de John Maxwell. El título decía, a veces se gana y a veces se aprende, nunca se pierde. Y es un título muy interesante que plantea que vamos a perder en la vida a veces. Vamos a cometer errores, pero lo valioso es aprender de los errores cometidos. Poder seguir adelante. Poder seguir adelante. Y poder renovar la mente para todo lo nuevo que está por delante. Definitivamente, si nos cerramos a aprender, dejamos de vivir. Estar vivo es aprender algo nuevo cada día. Así es, porque Dios lo dice en su palabra. Cada día trae su propio afán. Así es, así es. A mí me encanta la palabra del Señor porque nos enseña, entre otras cosas, a sacar enseñanzas de cada cosa que nos sucede. Cuando Romanos 8, 28, dice que todo obra para bien. Para aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito, está haciendo una gran inclusión. Está diciendo todo y todo es todo. Todo es lo bueno, lo malo, los errores, las equivocaciones. Todo puede obrar para bien porque Dios todo lo torna bien. Esa capacidad creativa de Dios, de tornarlo todo a nuestro favor, la hemos heredado como hijos en nuestra posición espiritual, en la cual Cristo nos ha posicionado ya. Y podemos, todo lo que nos suceda, tornarlo para bien. ¿Qué es lo que hay de nuevo para tu ministerio, para ese bello libro, y todos los acontecimientos que van a estar en este año, siendo parte de tu corrida? Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Dónde vas a estar? ¿En cuántos lugares vas a poder presentar tu libro? Para las personas que nos ven y nos escuchan, que se encuentran en todas partes del mundo, puedan ir a verte, conocerte. Lo más feliz que me tiene es que el libro está disponible en Amazon. Lo pueden comprar desde su casa, les llega vuelta de correo, y lo pueden tener directamente en su buzón en cuestión de días. Eso es una bendición. Así que usted puede ir a Amazon y buscar el lenguaje de los que triunfan por Eddie y Joel Martínez, y va a ser de bendición. Esta parte de este año lo estoy enfocando por completo a viajar. Quiero ir a la mayor cantidad de lugares posibles, iglesias, para... esta es mi cruzada de comunicación de esperanza. Mi fin es entrenar a los líderes laicos en las iglesias, los pastores, los consejeros, los psicólogos, para que tengan pasión por las almas. Esta semana, las redes sociales fueron sacudidas por el caso de una mujer que se abrazó a su hijo y se lanzó desde un puente, quitándose la vida. Mi corazón se partió en pedazos al leer y ver esa noticia, porque la misión de Comunicadores de Esperanza y el lenguaje de los que triunfan es que haya más personas capacitadas para intervenir en la vida de las otras personas y que le preguntemos francamente a la gente, ¿tú estás considerando la idea de terminar con tu vida? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿Necesitas esperanza? Tengo algo que decirte. En esa cruzada voy a ir a México en marzo, a Puerto Rico en el mes de abril. Creo que estaré por su Miami en el mes de mayo, así que es una gran bendición. Y seguimos adelante con todos los compromisos. Nuestra agenda está abierta para este año. Nos pueden buscar en las redes sociales o llamarnos a nuestro teléfono personal con gusto. Yo mismo les voy a contestar y voy a coordinar con ustedes. Gracias, Eddie. Nuestras puertas están abiertas, así que si estás por el área de Miami, pues ya sabes, eres invitado a volver otra vez a nuestro programa para que estés aquí en vivo y puedas compartir con nosotros. Y felices porque toda esa información es tan nutriente, es tan necesaria, especialmente en estos tiempos que muchas veces trae mucha confusión, los cambios entre las redes sociales y todo el movimiento porque vamos muy rápido. Sí, algo que me entristece de las personas en su conducta en las redes sociales es que han comprado el discurso de que todo es imagen, de que vales por cómo la gente te da un like, por cómo te ves en una foto, por cuántos filtros te pones. Y yo creo que somos más esencia que imagen. Es importante cómo nos vemos, pero lo que contenemos dentro de nosotros es un tesoro incalculable. Así que yo creo que la gente debe empezar a valorarse por lo que tienen dentro y empezar a mostrar, abrir su boca, hablarle a los demás de fe, de esperanza, de lo que la vida realmente hace que sea valioso, que es la capacidad de multiplicar el mensaje de la fe a través de nuestras acciones. ¿Qué le puedes decir a una persona que en estos momentos está triste, desahuciada, como que siente que no hay esperanza? ¿Qué le podemos decir en estos momentos? Bueno, el principal mensaje es que Dios te hizo único y única, que no hay otro como tú, que eres irrepetible, que esa manera de Dios crearnos únicos encierra en sí mismo una dignidad que nadie te puede quitar, que nadie te puede quebrantar y nadie te puede robar. Ámate como Dios te ama, valórate como Dios te valora. Te amo tanto Dios que dio a su hijo único por ti, en rescate por tu alma. Si sientes que tu vida ya no vale, si sientes que tu vida no tiene sentido, yo tengo para ti la mejor solución. Dios tiene propósitos para tu vida. Tu vida cobrará sentido cuando permitas que Dios te devuelva tu dignidad. Tu dignidad no depende de lo que tienes, tu dignidad no depende de lo que te pones, ni el trabajo, ni el dinero. Tu dignidad depende de cuánto entiendas que Dios te hizo única y único y que te ama tanto que dio su vida por ti. Ese mensaje nunca cambiará porque es el mensaje que transforma vida. Así que si piensas que tu vida terminó hoy, está por comenzar tus mejores días en Dios. Solamente dar una oportunidad a Dios de que entre en tu vida y en tu agenda y todo cambiará. Gracias, Eddie, por esas palabras edificantes. Queremos saber a dónde te podemos contactar directamente. Por favor, mi teléfono personal con el área code 787-220-3833 y va a ser un gusto para mí conversar con ustedes, coordinar algún evento o hablar simplemente de la bendición que Dios tiene para todos nosotros en el hecho de amarnos los unos a los otros como hermanos de la fe. Pues gracias, Eddie, por compartir con nosotros todas esas palabras, toda esa información. Me encanta. Es tan importante darles estas herramientas a todo nuestro público para que puedan edificar sus vidas, para que miren la vida de otro punto de vista, para que no se dejen vencer más, venzan el miedo y adopten todas estas herramientas en su diario vivir y en todas las conquistas que ellos anhelan conquistar con nuestro Padre Celestial. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y no olviden, hablemos el lenguaje de los que triunfan porque todos somos comunicadores de esperanza. Gracias a todos ustedes. Vamos a seguir con mucho más de Compartiendo la Visión con nosotros próximamente, Rudy Torres. Estoy contenta de presentarles el salmista Rudy Torres. Él se encuentra en Orlando, Florida y él está con nosotros vía Skype. Bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, Elaine. Dios le bendiga mucho a toda la gente de OVM Radio allá en Miami. Estamos agradecidos primeramente con Dios de darnos esta oportunidad de poder impartir su palabra a través de la música con todos ustedes y sobre todo nuestra visión en la música. Rudy, ¿cómo es que empezaste en la música? Bueno, en la música comencé a la edad de unos ocho años. Mi mamá pues siempre se dirigía a cantar en lo que es alabanza y adoración en la iglesia y pues gracias al Señor fui criado en el Evangelio y desde ese entonces me gustó mucho el piano, me gustó mucho la alabanza y adoración y comencé en la música desde temprana edad. En realidad, en escribir los temas empecé a la edad de 17 años en escribir mis propios temas como tal. Cantaba mucho de René González, de Ricardo Rodríguez, de Dani Berríos, un sinnúmero de personas que han dejado el legado y desde ese entonces me apasionó el escribir canciones y hoy en día estamos aquí siendo uno de los salmistas, uno de los adoradores que en este tiempo está haciendo la labor que Dios le ha comandado. Rudy, ¿cuál es o cuál ha sido tu experiencia junto a tu esposa ahora en el ministerio? Bueno, junto a mi esposa, gracias a Dios por las esposas, son las ayudas, las ayudas idóneas, ella ha sido una ayuda increíble para mi ministerio, para mi vida, me comparte, comparte lo que es alabanza y adoración en nuestra iglesia, en Casa de Dios en Orlando y bueno, para mí, ella siempre ha sido mi compañera, mi ayudidonia, mi mano derecha y pues con mi hija Melody también ahora, de verdad que las bendiciones que Dios nos da lo vemos en cada día, o sea, lo vemos en la familia, lo vemos en en la sonrisa de nuestros hijos, lo vemos en lo que es nuestra ayudidonia y estoy agradecido de ella, agradecido del ministerio y la labor que ella hace en el ministerio también y aquí estamos representando a Jesús. Eso es muy importante, cuando uno tiene esa base familiar, no hay nada que uno no pueda conquistar en las manos de Dios. Así es, así es, así es, sabemos que siempre y cuando, como dice la palabra, tu primer ministerio es la familia, todo lo demás en realidad viene por añadidura, después que tu primer ministerio esté bien, después que tú busques el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se alinea y todo puede ser conquistado en el nombre de Jesús. Y es un sentir de paz que te puedes concentrar en la música, en escribir las canciones y manifestarte como salmista, como ministro del reino del reino de Dios. Sí, en realidad es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, que nos da el Espíritu Santo al escribir estos temas, que lo que queremos y lo que buscamos es que estos temas entren al subconsciente de la juventud, entren al subconsciente del oyente y puedan ser transformados puedan ser transformados y puedan ser sal, puedan ser luz en este mundo y en realidad que sabemos que este mundo está tan envenenado, lamentablemente, pero nosotros podemos la verdad hacer la diferencia, sabemos que Cristo está a la puerta, Cristo viene y bueno, queremos que la juventud tenga ese chance, esa oportunidad de conocer a Jesús. Definitivamente que van a tener esa oportunidad porque tú te has levantado como ese poderoso gigante para transmitir el mensaje en cántico. Ahora tienes muchos discos, varios discos, pero tuviste un cambio de nombre, háblanos un poquito sobre eso. Sí, antes en la música urbana, yo diría en la música urbana, aunque hago música urbana como quiera en estos tiempos, pero un poquito más fácil al oído, ¿verdad? Pero antes me llamaba Rodolfo el Cantante y ahora pues me llamo Rudy Torres, que Rodolfo en realidad es mi nombre, de pila, pero Rudy es un apodo que desde pequeño me han dado y sentí de parte del Señor cambiarme el nombre en esa época, hace dos años atrás, donde me lo cambié, porque también empecé a hacer canciones en inglés y era un pues un nombre más fácil para que la radio americana dijera y también es, lo sentí también bastante comercial el nombre y Rodolfo el Cantante era algo bien juvenil y ahora pues estamos en una etapa donde queremos queremos arropar en la industria, queremos arropar todas las edades, queremos arropar que el mensaje de Dios llegue a todas las edades, que el testimonio y pues lo que queramos impartirle a la humanidad sea para todas las edades. Rudy, ¿cómo es tu relación con la audiencia secular? Mi relación con la audiencia secular siempre me he mantenido cristocéntrico con ellos, o sea, en realidad queremos ser luz en medio de las tinieblas, me he sometido siempre a ser cristocéntrico con ellos, pero sí hemos arropado también varias radios, varios medios seculares, le doy gracias al señor porque estamos en Sony Music México y nos ha pues abierto las puertas a medios seculares y por ese medio pues me siento agradecido de poder llegar a donde quizás otras personas no han podido llegar en el ámbito secular pero me someto a Jesucristo en todo momento y me me dirijo a siempre ser cristocéntrico. Rudy, ¿qué te motivó cantar con una gran compañía como es Sony Music? Bueno, me motivó el poder llegar a almas que quizás pues encerrado en las iglesias quizás no podía llegar, me motivó que pues es una disquera que es reconocida ¿verdad? Y pues el simple sencillo de poder llegar a sitios donde pues el evangelio no ha llegado. Siento que ese fue mi mayor motor en cuanto a filmar con ellos ¿verdad? pero en realidad ellos nos buscaron a nosotros que también fue de gran bendición eso fue algo bastante mutuo y pues llegamos a un acuerdo mutuo y bueno y se está pues realizando ya pues ya hemos estado con ellos ya dos años y ha sido de gran bendición este álbum Elévame de verdad que pues ha hecho un gran impacto y gracias primeramente pues a Dios gracias después pues a toda Sony y a todos los que pues pusieron su granito para que este proyecto pues se llevara a cabo pero de verdad que me siento agradecido del Señor primeramente todo tiene que ser el Señor y Dios y pues la palabra de Dios dice firmemente que Él usará los gobiernos de este mundo para su reino y entiendo que Sony Music pues es un es un gobierno en la música es algo es algo que en la música y en la industria musical pues tiene mucho tiene un peso y y lo usamos para su gloria Amén te felicito y le damos gracias a Dios por esa oportunidad que te que te abrió las puertas en esa empresa en esa compañía discográfica ¿Qué testimonio nos podrías compartir sobre tu música? Algo que tú has podido vivir y que hoy lo puedes compartir para la gloria de Dios Una de las grandes experiencias que tuve fue en mi pasada producción que se llama Mercy tuve un tema con un gran amigo y un gran colega músico y la canción se llama Aquí estoy contigo y es un tema que se transmite porque es un tema que llegó un momento bien oscuro de mi vida donde yo no podía encontrar al Señor me sentía que me ahogaba en un momento bien oscuro donde pasaron situaciones en mi vida situaciones en mi matrimonio situaciones en bueno en todas las áreas de mi vida fue un momento donde las tinieblas quisieron pues acabar conmigo acabar con mi ministerio acabar con muchas áreas de mi vida pero fue claro el Espíritu Santo conmigo cuando me dijo que no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios y ese versículo en Isaías 41 llegó justo a tiempo a mi vida juntamente pues con la ayuda de músicos y y la ayuda pues de de los productores de ese tema como tal pero fue una experiencia increíble grabar ese video grabar esa canción todo el proceso que tuvo ese tema fue de gran peso para mi ministerio y y pues abrió camino abrió camino a lo que es Rudy Torres hoy y la esencia que somos o sea que que sobre todas las cosas aunque hagamos un ritmo innovador lo hagamos un ritmo de adoración somos adoradores primeramente amén te felicito gracias por compartir ese gran testimonio en tu vida que edifica otras vidas y hablando de edificar nos puedes regalar un mensaje para esos jóvenes que en este momento te están viendo y escuchando y anhelan estar en la música o cualquier otra profesión si el consejo que el gran consejo que les puedo dar es que no se quiten que sigan buscando el reino de Dios o su justicia porque todo tiene un tiempo ¿verdad? todo tiene un proceso todo todo tiene el perfecto tiempo de Dios es el mejor no podemos no traten de acelerar no traten de apresurar pues con su misma fuerza ¿verdad? sabemos que Dios tiene la última palabra de todo y sigan sonriéndole a la vida sigan firmes en constancia sigan confiando y no cambien a Dios por nada de este mundo ¿qué hay de nuevo para el ministerio musical de Rudy Torres? si vienen grandes cosas este 2019 venimos con más música venimos con más videos musicales venimos con una gira por Honduras vamos a estar en Honduras vamos a estar en Perú este este próximo mes de no próximo en abril vamos a estar en Honduras allá en un concierto con nuestro hermano Alex Zurdo vamos a estar allá también con con Yariel en Perú eso va a ser de gran bendición poder adorar al Señor justamente con con mis colegas y y amigos y hermanos y poder transformar almas ¿verdad? eso es el propósito amén así es y me alegro mucho por todos esos acontecimientos que han de venir este 2019 esperamos tener con nosotros acá también Alex Zurdo en algún momento ahora en estos meses que aproxima así que nos los saluda de nuestra parte amén amén claro que sí sí Rudy tú pudieras compartir con nosotros el contacto donde la audiencia te puede contactar escuchar tu música aparte de OVM Radio que aquí vamos a tener todo lo que es de Rudy Torres amén amén sí pueden ir a mis redes todas mis redes pueden ir a mi Instagram oficial Rudy Torres Music pueden ir a mi Twitter Rudy Torres Music a mi Facebook Rudy Torres y pueden ir también a mi canal de YouTube oficial Rudy Torres Bebo Rudy Torres TV y pues todas las redes sociales en cuanto a iTunes Apple Music Spotify todos lo pueden conseguir como Rudy Torres hay un tema que me encanta muchísimo que para mí es un tema preciosísimo no te cambiaré sí no te cambiaré ha sido un tema de mucho impacto de mucho de verdad de mucha alegría porque no te cambiaré es la expresión verdad que siento un cristiano al no querer cambiar a Dios por los placeres o lo que pueda ofrecernos este mundo pero no te cambiaré fue fue una una experiencia bonita grabar el video fue una experiencia bonita escribirlo ya que pues es un video y una canción de innovación verdad una canción para empezar tu día una canción que puedes pues sonar en la radio y simplemente apreciar la letra y y pues gozar tu día y y de eso se trata no cambiemos a Dios por nada que nos pueda ofrecer este mundo la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente te la da Dios gracias Rudy gracias a todos ustedes por estar sintonizando toda la semana y que bueno compartir el mensaje la música de Rudy Torres con todos nosotros así que los felicito a él y a ustedes porque también ustedes son parte de lo que somos nosotros somos el cuerpo de Cristo así que hasta la próxima este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilen Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión Gracias por ver el video